¡BONFIRE! ¡MAYOR CETE 2! ¡Buenos señores! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las carne y hueso un pico Las carne y hueso estamos... Es de noche, es de noche ya No se ve una mierda, salvo los putos focos de Satán Y bueno, hemos terminado de grabar La parte de Jinx Mira, fijaos que no tiene pelo azul O sea, realmente es humana, ¿vale? No estamos hablando de Twi'leks ni nada Y tenemos el bazookazo Tenemos un privatir aquí ¡Saludad a la amiguita! ¡Madre mía! Bueno, pues Creo que estamos todos molidos, ¿no? Yo estoy que me muero, mi mandíbula Mi mandíbula se muere, ahora mismo ¡Comer! Lo que me faltaba Voy a meter una pastilla De las que me regalan por ser youtuber Grojas Realmente, o sea, yo me acerco Con la cámara, pero no enfoca Porque no es un gran angular Vale, vale, ahora se ve todo desenfocado Pero si hago así A lo mejor se acerca Sí Charan 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 Bueno, pues Esto que sirva de... Vale, esto ya es una locura de las cámaras Aquí ya no estoy preocupándome por los planos Llevo ya varias horas preocupándome por los planos No sé si tan siquiera saldré yo decentemente bien ¿Qué sirva esto? Mira ¿Cómo? ¿Da fuck? Madre mía Tengo cuatro orejas Sí La madre la vuelve ¡Conejo mutante! Pues que... A ver, sospechad ¿Qué es esto lo grabando? Comentadmelo Eh, luego ya os voy diciendo si sí o si no No, realmente no Os voy a estar con la icónita Hasta que se termine todo esto Y muráis ahí de las ansias De las ansias vivas James, ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía en el fondo verde? Bueno Ah, no lo habéis visto en el fondo verde Ups, he dicho algo Así que nada Métete un buen like al vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!